Buenas buenas mi raza, aquí Chori Forever, desde el hogar Dulce Hogar, mi raza, saludos y bendiciones a toda mi gente. El día de hoy mi raza, tocó preparar un aguachile, ok, para todos aquellos que amanecieron crudos. Como pueden saber, hoy es lunes, estamos empezando, bendito mi Dios, la semana, pero muchos amanecimos crudos y merecemos hacernos algo para levantar el día, ok. Y es por eso que te traigo un aguachile muy de casa, fácil, sencillo, como siempre, la cocina del Chori se maneja con pocos ingredientes, ok. No necesitamos tanto, ok. Vamos a comenzarlo y como siempre, todo lo que voy a ocupar, te lo voy a ir mostrando como forma, siempre lo voy a ir usando para mayor entendimiento, ok. Vamos a comenzar en 3, 2, 1, ¡vámonos! Ok mi gente, entonces comencemos a trabajar el día de hoy nuestro aguachile, ok. Yo aquí mi gente, tengo exactamente una libra de camarón, el cual se lavó, se le quitó la cáscara y se partió a la mitad, estilo mariposa, ok. Ahí como lo puedes ver, está limpiecito, sin cáscara, listo para preparar. Yo lo que hice mi gente, me ayudé con un cuchillo, abrí a la mitad, con mucho cuidado, y retiré la venita que trae el camarón, ok. Para que quedaran así de limpios, para proceder a hacer nuestro aguachile. Ok mi gente, vuelvo y repito, tenemos una libra, ok. De aquí comen dos. Vamos a comenzar con nuestra salsita verde para nuestro jugo, que va a ser la preparación de nuestro aguachile. Ok, fácil y sencillo, nada del otro mundo. Vuelvo y repito, los ingredientes que voy a utilizar, te los voy mostrando para mayor entendimiento, ok. Tenemos un chile habanero, vuelvo y repito, todo lo de aquí ya está 100% limpio, ok. Un chile habanero así, para adentro. Tenemos cinco chiles serranos. Como puedes ver, es nada del otro mundo, no te quita mucho tiempo, ok. Así de fácil y así de sencillo, es la cocina, ok. En lo que yo preparo esto, te platico un poco. Yo aquí puedo estar platicando, estar bien relajado, cocinando, porque estoy en mi casa, ok. Pero créeme, que la cocina en los restaurantes, mi gente, mis respetos, ok. No se diga los fines de semana. Ahí sí tienes que andar bien movido, porque te entra la dreladina, que andas para arriba, para abajo, bum, 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 bum. Mis respetos para aquellos buenos cocineros, ok. Y mis respetos también para todos aquellos que están comenzando. Mil disculpas, está sonando mi teléfono. Recuerda que estamos grabando aquí, y esto no lo voy a cortar, ok. Son las cosas que pasan. Pero no pasa nada, continuemos. Tenemos los cinco chiles serranos para adentro y por igual. Tenemos un diente de ajo. Así. ¿Qué más? Ok, aquí tenemos por este lado nuestro cilantro. Lo que abarque tu mano, ojo, así con tu mano. Igual. Luego hacemos por un lado. Sal siempre va a ser al gusto, ok. La sal y la pimienta al gusto. Tú tanteale. El día de hoy voy a usar pimienta fina para esta, para esta, perdón, para esta preparación. Pimienta fina. Sal de ajo. Sal de ajo. Sal de ajo. Al gusto por igual. Y ahí disculpen mi gente, mil disculpas y mil perdones. Y miran que de repente me trabo, ok. Yo siempre he parecido de eso, estoy hablando y de repente se me traba la lengua, desconozco por qué. Es por eso que trato de explicarme bien, para que las cosas que yo hago, mostrártelas, sean bien entendibles, ok. Y bueno, vuelvo y repito mis disculpas. Aquí tenemos limón. Hago un lado para que cactes bien en la cámara. Dos limones, bastantemente grandes. Déjame agarrar un exprimidor. El día de hoy, me acomodé así, tratando de que sea más visible para ti. Ya que pues, estoy tratando de que mis videos sean más, por respeto a ustedes, se miren mejor, ok. Ando tratando de buscar un buen ángulo, pero mi cocina, vuelvo y repito, es muy chiquita, muy pequeña, el espacio. Pero siempre trato de buscar un buen ángulo, para que la toma, la imagen, sean mejor, ok. Por respeto a ustedes. Pero algún día, mi gente, algún día, no pierdo las esperanzas de tener una cocina de mis sueños, ok. Nunca hay que dejar de soñar, siempre hay que luchar por ellos. Yo se los digo de todo corazón. Y siempre lo he gritado a los cuatro vientos. A mí la cocina, mi gente, me fascina, me encanta. Yo lo que hago cuando cocino y todo, los alimentos. Bendito mi Dios, créeme que los disfruto a más no poder. Y más sabiendo que yo los estoy preparando, ok. Muchas de las veces puedes ser criticado cuando te dicen, no, que esto no lleva, que de aquello no lleva. Quien te dice que no lleva, a ti te gusta, sí, y se respeta, ok. Yo siempre he respetado a los demás, como es que cocinan, sus sazones, como preparan. Hoy en día, quien te dice que es lo que lleva o que no lleva. O sea, tú siempre cocina en tu casa lo que a ti más te guste, ok. Bueno, mi gente, ya tenemos aquí lo que va a ser nuestro jugo, nuestra salsa para nuestros camarones. Vamos a licuar y vamos a continuar. Como puedes ver, no lleva mucho, ok. ¡Vámonos! Bueno, mi gente, pues ya licuamos nuestra base, la cual de aquí vamos a arrancar, ok. Recuerda los ingredientes pocos que utilizamos, mira. Ya lo llevé y aquí está, aquí lo tenemos. Bien fácil y bien sencillo. Retiramos. Aquí tenemos nuestros camarones y vamos a proceder con el segundo paso. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Vamos a proceder a exprimir tres limones, los cuales van a empezar a trabajar nuestros camarones con el puro jugo de limón, ok. Por el momento no le vamos a echar nada de sal. Puro limón. Si en este momento tú le echas la sal, va a tardar más en curtirse tus camarones. ¿Por qué? Por la sal, por la cantidad de sodio que tiene nuestra sal, ok. Es por eso que échale puro limoncito. Cuatro a cinco minutos y están listos. Recuerda que el camarón no necesita tanto tiempo en el limón, ok. Tres limones porque están bastantemente grandes, ok. Tú ahí tanteales. Si tienes unos limones más chicos, mediadones, puedes echarle cuatro o cinco. Ahí le vas tanteando. Ay, 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 corazón. Apenas. Tú le vas a tantear. Si le falta limón, ¿cómo vas a saber? Yo le tanteo en cuando apenas me cubran del limón, ok. Y apenas quedaron perfectos. No se alcanza a ver muy bien en cámara, pero... Ahí es lo suficiente de limón. Ahí los dejamos tranquilos por la paz. Que el limón haga su trabajo de cuatro o cinco minutos, no más, ok. No queremos que tampoco se sobrepase. Y vamos con lo siguiente. Vámonos. Ok, mi gente. Vamos con el siguiente paso, ok. Que va a ser... Nuestra cebolla morada. El día de hoy vamos a utilizar nada más la mitad de la cebolla, ok. No la vamos a utilizar toda. Ahí la tenemos, ¿sí? La vamos a cortar delgadita. Como dicen en la cocina en Yuliana. Que son exactamente así. La distancia entre los dos. Incorporamos a nuestros camarones. Es cada día más grande. De tu amor y de mi amor. No está quedando nada. Movemos. Recuerda que hasta ahorita no llevamos nada de sal aquí, ok. Por lo que ya te dije al principio del video. Ya los camarones están agarrando un color, el cual... Ahí van. Créeme que esto te levanta empezando la semana en lunes. Retiramos un poquito por acá. Ponemos por aquí. Y empezamos con nuestro pepino, ok. Igual, bien lavaditos. Aquí lo tenemos. Nuestro. Vamos a pelarle. Vamos a quitarle. El día de hoy sí le vamos a quitar toda la cáscara, ok. Para otras recetas a mí no me gusta quitarle toda la cáscara, pero para esta sí. Recuerda que cada preparación es diferente. No pasa nada. Bésame. Bésame mucho. Y recuerda que limpiando y cocinando, cocinando y limpiando, ok. Muchas de las veces preparas tu comida, comes y la limpieza la dejas para el último y eso no está bien, ok. Porque ya estás bien lleno, ya te dio sueño, ya te dio huevonada, dices, ay, pues al rato los lavo, no. Cocinando y limpiando. Recuerda que la cocina siempre la tienes que mantener 100% limpia. No hay excusa para no tener tu cocina limpia, ok. Como tú puedes ver, yo mi cocina es muy chiquita, muy pequeña. Y aquí es donde más me la paso yo, ok. Es por eso que me gusta tenerla ahí humilde, pobremente, pero limpiecita. Bueno, mi raza, continuamos. Tenemos el pepino. Vamos a cortarlo con un poquito de ángulo. Ya tú córtalo como tú y a ti más te guste, ok. Esto ya es por simple presentación. Lo hacer con la cámara. Recuerda, tenemos la cebolla, los camarones y el puro limón, ok. Ya nuestros camarones ya están. Antes de echarle sal a los camarones, recuerda probar siempre tu salsa verde, la base que es. Si tu salsa está perfecta de sal, ya no le eches a los camarones porque te van a quedar salados, ok. Siempre prueba primero tus salsas. Vamos a ver qué tal quedó. Le va a faltar poquita salecita, la cual es donde yo te digo. Entonces así, ya le echas sin miedo a tus camarones, ok. Con esa. Tapas. Nos vamos con un poquito de pimienta, no mucha. Una, dos, tres más. Así. Mezclamos bien. Y entonces sí, incorporamos. Esta está bien picosa, ok. Yo te recomiendo que te vayas poco a poco. Muchas de las veces te va a sobrar. Para que no se lo eches todo. Vete poco a poco. Esta en sí es una comida para crudos. Yo aquí me quedó un poquito más. Llevamos el refrigerador y lo utilizamos para otra ocasión, ok. Así de fácil, así de sencillo. Nuestro agua chile. Tenemos los pepinos. Emplatamos. Te voy mostrando, pero el día de hoy vamos a acompañarlo con aguacatito, ok. Vámonos. Gracias, pues ya casi terminamos. Vámonos con lo siguiente. El día de hoy se me antojó acompañar nuestro aguachile con un aguacatito, ok. Vamos a agarrar un bol y vamos a incorporar nuestro aguacate. Este, si tú quieres, lo haces, si no, no, ok. Con el simple aguachile, con ese, te alivianas porque te alivianas. Este ya es un extra, porque a mí se me antojó y lo vamos a hacerlo. El día de hoy, recuerda al aguacate, pura salecita. Al gusto, no necesitas tanto el día de hoy, ok. Porque no estamos haciendo un guacamole. Estamos haciendo nomás el puro aguacate. Unas gotitas de limón. Es todo lo que va a llevar, porque no es guacamole, vuelvo y repito. Puro aguacate, sal y limón. Así de fácil, así de sencillo. Y recuerda que no hay que desperdiciar nada, ok. Este mismo limón, por igual, lo vamos a utilizar aquí mismo. Recuerda que en la cocina del chori, no se desperdicia nada. Todo se utiliza. Ya que allá afuera, créeme que está todo demasiado caro. Así tenemos, así estamos. Hemos terminado. Lo siguiente es empezar a emplatar. Bueno, mi gente, pues como ya acabamos, lo que procede es emplatar, ok. Bien fácil y bien sencillo. Cuando emplates, es cuestión de que tú lo hagas como a ti más te guste, ok. Yo el día de hoy simplemente lo estoy haciendo como siempre, por únicamente y exclusivamente presentación. Es todo, ok. Si quieres, no lo hagas, simplemente sírvete y aprovecha tus alimentos. Pero yo lo hago, por respeto a ustedes, presentación para más entendible. Vamos a comenzar a emplatar. Mira, vamos a hacer este por un lado. Tenemos nuestro platito. Vamos a hacerlo como si, como si no lo merecemos, ok. Ya que pues, andamos un poco cruditos. Siempre te tienes que querer en la cocina, cada que cocines. Como siempre les digo, te tardas, pero al final. Siempre va a valer la pena. Siempre, siempre. Tenemos nuestras rebanadas de pepino en nuestro plato. Y en el centro vamos a incorporar nuestro aguachile. Vamos a agarrar una cuchara más grande, porque esta es muy chiquita. Y créeme que quedó picoso, ok. De eso se trata. Aquí, honestamente, el que está levantando lo picoso, es el chile habanero que le eché. Ese es mi respeto, porque está bien bravo. Ya lo probé yo. ¿Por qué no quererte? ¿Por qué no disfrutar tus alimentos? Tú puedes. Ahorita voy a acercar la cámara y vas a mirar que no te estoy mintiendo. Mira. Ahí logramos obtener un aguachile muy de casa, fácil, sencillo. Y recuerda que aquí tenemos nuestro aguacate con puro limón y sal. El cual va a ser el acompañamiento de nuestro aguachile hecho en casa. Nada del otro mundo. Fácil, sencillo. Pocos ingredientes. Y no gastas mucho, ok. Mira. Una tostadita ahí. ¿Qué más quieres? Tostada, aguachile, la cerveza de la cual a ti más te agrade y ahí lo obtienes. Acerco la cámara para que captes cómo es que nos quedó, ok. ¡Vámonos! Bueno, mi gente, pues en realidad estoy acercando la cámara y así es como nos quedó nuestro aguachile. Te muestro la presentación, la cual, créeme que a mí hasta me encantó, ok. Esto es nuestro aguachile de casa, hecho en casa y vamos a proceder a disfrutarlo. Simplemente quería acercar la cámara para que notaras que sí se puede, ok. Simplemente métele amor a la cocina y esto es lo que te sale cuando cocinas con amor. ¡Hazlo! Ok. Mira, así nos quedó nuestro aguachile. Vamos a ver, a probar. Y por este lado tenemos nuestra tostadita bien simple, bien sencilla. Aguacatito, limón y sal. Pero, como andamos medios crudos, ¿qué crees? Exactamente ahí la tenemos. Pues lo que procede es hacerle los honores, ok. Pero créeme que quedó para crudos. No ocupo nada más que meterle amor y pasión a la cocina y estos son los resultados, ok. Siempre va a haber buenos, buenos resultados. Como te digo, quedó bien picoso. Mira luego, si lo misteas aquí con el aguacatito. No hombre, y para adentro que están cenando, mira. Esta clase de comida son para comerlos del día al momento, ok. Ya para otro día tu camarón ya no está muy bien por cuestión del limón, ok. Siempre que vayas a preparar un aguachile, prepáralo para que ese mismo día lo comas, ok. No lo dejes para otro día porque no te lo recomiendo. Ahí estamos mi gente, espero que les haya gustado. Recuerden que estamos trabajando en el canal constantemente. Y como les digo y les voy a decir siempre, yo no quiero competir con nadie, ni mucho menos me interesa. Lo que ustedes miran y les transmito por medio de la pantalla es lo que hay, es lo que se goza, es lo que se disfruta. Los sagrados alimentos, ok. Yo simplemente lo único que quiero es lo poco, mucho o poco que yo sé mostrártelo para motivarte a que lo hagas. Es la única intención, yo no busco nada más, ok. Y te confieso y te soy sincero y te hablo con el corazón en la mano. Bueno, para mí es una terapia meterme a la cocina. Me ayuda demasiado, me ayuda mucho, no sabes cuánto. Y gracias por mirar mis videos, escucharle like. Recuerda activar la campanita para que te llegue notificación de cada video, ok. Saludos y bendiciones mi gente, ya se la saben, Chori Forever. Desde el hogar, Dulce Hogar. ¡Vámonos!